Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja No me digas que fue un error